Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Crane, un espacio donde conversamos junto a los profesionales que hacen vida en Crane Worldwide Logistics. De diferentes tópicos, abarcamos el área logística, comercio internacional y cadenas de distribución. Recuerda que Café con Crane está disponible en todas las plataformas de podcast de su preferencia. Y en este episodio le damos la bienvenida a Emilio Montes de Oca, quien se desempeña como Country Manager para México en Crane Worldwide Logistics. Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Emilio Montes de Oca, felizmente casado con Irma Valdés. Ya casi vamos por los 20 años. Todavía no sé cómo pasó tan rápido. No tengo falta en algunos años, pero ya 20 años. Dos chamacos, Emilio de 14 y mi princesa Romina de 8. Somos, creo yo, en la familia entusiastas y fanáticos del deporte. Y corriendo, haciendo crossfit, yoga, etc. Entonces, muy entretenidos ahí en esa parte de hacer ejercicio en familia. En la cuestión laboral, tengo ya más de 20 años trabajando en la industria de la logística. Empecé por allá del 97 en una agencia aduanal en Toluca, donde trabajamos para expresar a nuestro cliente principal. Todavía recuerdo que en alguna de las pláticas que tuve anteriormente con la persona que le reportaba aquellos días, donde estaba buscando una persona en Guadalajara. Yo soy de Toluca y esto que te platico fue en Toluca. Me dice, oye, estoy buscando una persona en Guadalajara que abra nuestras oficinas. Y pues en un segundo me propuse para ser yo esa persona. Y es ahí donde empezó mi camino hacia Guadalajara, donde estamos hoy día. Estuve trabajando en temas de aduanas aproximadamente cinco años. Y en algún momento tuve la oportunidad de empezar mi camino con Eagle Global Logistics. Ya salto de la parte de aduanas mexicanas a la parte de logística con Eagle Global Logistics, que a postre se convierte en SEBA Logistics. Tuve ahí un pequeño periodo trabajando para Expeditors, también en Guadalajara. Y posteriormente, afortunadamente, ya dentro de la familia de Crane desde hace seis meses. Cuéntanos un poco sobre, ¿hay nuevas locaciones? ¿Cuál es la estructura que tiene en este momento México? Creo que el momento que estamos viviendo en Crane, México, es especial. Creo que tenemos el equipo adecuado y tenemos las oportunidades en frente de nuestras narices para ir a tocar y traernoslas a nuestra mesa. Por allá de, entré yo en agosto, en septiembre, recuerdo que le pregunto a Adam Lillard, oye, no me voy a ver muy nuevo si propongo cambiarme de oficina aquí en Guadalajara. Si no, no, tú dale, tú pregunta. Entonces, afortunadamente, hice el proceso necesario para solicitar un cambio de oficinas. La oficina que tenemos en Guadalajara era buena, pero no lo que necesitábamos para poder traer clientes y empezar a crecer el mercado en esta ciudad. Y desde diciembre ya pasamos Navidad en nuestra nueva oficina, en un edificio de primer nivel en WeWork, en una plaza reconocida dentro de Guadalajara, en donde ahora sí puedo invitar a mis clientes como un Flex, como USI, como San Mina, como Foxconn. Anteriormente no podía visitar, no podía invitarlos a una oficina donde abajo teníamos una lavandería. Hoy día estamos en otro nivel, afortunadamente poniéndonos a la altura de nuestros clientes y de la estrategia que tenemos en México. Segundo, en San Luis Potosí, en San Luis Potosí hoy día tenemos, acabamos de abrirlo a principios de año, un almacén de 52.000 pies cuadrados, casi 5.000 metros cuadrados, ¿no? Más de 20 docks, rampas disponibles para nuestro negocio. Hoy día ya tenemos 3.800 pallets position llenos, completos, para uno de nuestros clientes más importantes en la región. Y una de las grandes metas que tenemos, Manuel y equipo, es hoy día en Ciudad de México ya tenemos alrededor de 3.500, 4.000 pallets position en un almacén two-party. Y creo que es ya tiempo de empezar a analizar y ver qué podemos ser en Ciudad de México para tener nuestro propio almacén, ¿no? Entonces es una de las grandes metas que tenemos para este año 2022. Excelente, la verdad que motiva entender y saber, sabes, esos detalles a los que se enfrenta el equipo completo y además cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo y obviamente que con tu incursión o el estar involucrado dentro del equipo seguramente va a acelerar ese proceso. ¿Por qué México, Emilio? ¿Por qué industrias o aquella persona que esté escuchando este episodio, ¿por qué tiene que considerar México? Algún día leí un libro y se me quedó muy grabada la frase en donde hablaba en inglés location, 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 ¿no? La ubicación. Yo creo que la ubicación que tiene México es especial. Estamos, somos vecinos de Estados Unidos, principal proveedor, consumidor, ¿no? De varias mercancías, productos, servicios. Tenemos una ubicación privilegiada que creo que hemos podido aprovechar y hemos sabido aprovechar. Tenemos que sacarle el provecho a nosotros como creen. Uno de los grandes proyectos que tenemos hoy con JD es la creación de un departamento que pueda fomentar y que pueda generar los negocios necesarios entre México y Estados Unidos a través de nuestra oficina en la red. Tenemos que sacarle todo el jugo a nuestra ubicación, ¿no? Entonces, con tu pregunta, uno es la ubicación. Somos un excelente gateway para diferentes continentes hacia Europa. Tenemos el tema del transborder terrestre entre Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica. Primero, ubicación. Dos, la mano de obra calificada para industrias de alta especialización, ¿no? Creo que la capacidad que tenemos en México haya llegado a tal punto que podemos darle frente a industrias como la aeroespacial, la automotriz, metalmecánica, la energía. Tenemos la mano especializada necesaria para tus negocios. Tercero, importante, no olvidemos las playas, el mariachi, el tequila, los tacos, ¿no? Creo que parte de todo eso le agregamos un poco de folclor mexicano y tenemos la fórmula correcta. Fuera de todos estos 1, 2, 3, y me gustaría pasar al tema medular de nuestra plática, es los programas de aduanas que tenemos en México. ¿Por qué México? Vamos enfocándonos a esa parte. Dentro de mi experiencia en logística y por la relación que he tenido con empresas y con personas, clientes internos, clientes externos, en Estados Unidos, se habla mucho de maquila. Oye, Emilio, y la maquila en México. Oye, Emilio, y hacemos servicios de maquila y podemos ofrecer maquila a nuestros clientes. Y a lo mejor aquí se entra un poco más en detalle qué significa ese tema de maquila. Y a lo mejor es un tema de entendimiento de un concepto. Y voy a empezar con IMEX, que es lo que se pudiera hacer referencia a la maquila que nuestros compañeros en Estados Unidos hacen referencia. ¿Qué significa IMEX? Es I-M-M-E-X. Significa Industria Maquiladora Manufacturera y de Servicios de Exportación. Entonces voy a dividir esto en dos frases. Industria Maquiladora Manufacturera. ¿Quiénes son ellos? Nuestros clientes. ¿Cómo? Como Flex, como Salmina, como USI, como Continental, Foxconn. Ellos, dentro del programa IMEX, Industria Maquiladora Manufacturera, son ellos. ¿Y qué hacen ellos? Elaboran, transforman, reparan mercancías para su exportación. Eso es la maquila que normalmente nuestros compañeros en Estados Unidos hacen referencia. Sigo al siguiente enunciado. Y de Servicios de Exportación. ¿Quiénes son los servicios de exportación? Brain. Nosotros, como empresa IMEX, somos una empresa de servicios. ¿Qué hacemos nosotros? Almacenaje, custodia de esas mercancías y la distribución de esas mercancías para su retorno al extranjero. Esto es. Uno de estos clientes, por ejemplo, voy a poner Salmina, que a lo mejor no tiene espacio en su almacén, hacemos la importación en nuestro programa IMEX y lo ponemos en nuestro almacén de Guadalajara. Entonces, ahí es donde nosotros damos el servicio de IMEX como servicio de exportación. Entonces, repito, IMEX, Industria Maquiladora Manufacturera y de Servicios de Exportación. Y ahí salen dos grandes ramas dentro del IMEX, que son nuestros clientes, porque son las maquiladoras los que realmente hacen lo que hacen, donde se transforma el producto. Y las empresas de servicios como nosotros, como Brain Worldwide Logistics, que nosotros almacenamos y distribuimos esos productos de importación que utilizan esas empresas manufactureras. Entonces, espero que haya sido detallada la respuesta, pero ese es un programa IMEX y nosotros en Crane contamos con este servicio. Entonces, si tú que estás escuchando este podcast, tienes un cliente que importa productos en México y que los transforma en México para su futura exportación, nosotros podemos dar el servicio. Tenemos que entrar más en detalle, checar específicos para asegurar una buena respuesta, pero en general podemos decir que estamos listos para ello. Después vienen otros dos conceptos importantes que se manejan. Esto es para contestar la pregunta de nuestros compañeros en Estados Unidos. Emilio, ¿haces maquila? Nos referimos a IMEX. Después hay otra pregunta muy constante por parte del mercado americano hacia nosotros en México. Emilio, ¿tienes Free Trade Zone? No, entonces eso es muy constante, al igual que la máquina. Entonces ahí puedo contestar esa pregunta. Nosotros tenemos dos conceptos en México, que es el depósito fiscal y el recinto fiscalizado estratégico o RFE. ¿Qué es el depósito fiscal? El depósito fiscal es una ubicación fuera de la aduana, no es dentro de la aduana, fuera de la aduana, ubicación estratégica, logísticamente hablando, en donde el beneficio es que tú puedes, tú tienes que sacar la mercancía de la aduana de la Ciudad de México y la puedes mandar a un depósito fiscal. En el momento que tú haces la importación, no pagas los duties and taxes, no pagas los derechos y los impuestos, pero si tienes que cumplir con las normas no arancelarias, por ejemplo, con las regulaciones no arancelarias, por ejemplo, una no, un etiquetado que te pide el gobierno. Eso lo tienes que hacer en el momento, pero retrasas el pago de impuestos. ¿Cuánto tiempo? Dos años. ¿Verdad? Entonces tu empresa importadora puedes buscar un depósito fiscal. No es nuestro nuestro fuerte. Lo puedo decir. Es más bien el tema del IMEX, pero tenemos proveedores que pueden que podemos desarrollar el depósito fiscal si pudiéramos hacerlo. Entonces el beneficio es la importación de retrasas tus el pago de tus impuestos y tus derechos, pero en el momento de la importación tienes que cumplir con las regulaciones no arancelarias. ¿Verdad? Un ejemplo. Almer es una empresa proveedor nuestro en Guadalajara. El tercer concepto recinto fiscalizado estratégico, que es básicamente lo mismo que el depósito fiscal. La gran diferencia radica en que no son dos años, sino son cinco años. Pero en el y es una gran ventaja en el recinto fiscalizado estratégico, sacas la mercancía de la aduana de la Ciudad de México, lo llevas al recinto fiscalizado estratégico y hasta el momento que lo sacas del recinto fiscal, fiscalizado estratégico, pagas los impuestos y los derechos tal cual como el depósito fiscal. Pero hasta ese momento también puedes cumplir con las regulaciones no arancelarias. Entonces, perfecto. No tienes que cumplir con el etiquetado. No tienes que cumplir con la norma hasta el momento que lo liberas del recinto fiscalizado estratégico. ¿Verdad? Entonces, es una gran ventaja sobre el depósito fiscal, porque en el momento que llega la mercancía, tú tienes que cumplir con la norma en el recinto fiscalizado estratégico. Lo puedes sacar de la aduana, lo llevas al RFE y cumples con esas normas, con esas regulaciones, regulaciones no arancelarias hasta el momento de la importación. Entonces, haciendo un poco de resumen, creo yo que el tema de brindar a nuestros clientes un depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico, tenemos que hacer muchas preguntas. La mayoría de las ocasiones, cuando hacemos las preguntas necesarias, podemos llegar a la conclusión de lo que nuestro cliente realmente necesita es un programa IMEX, no un depósito fiscal, no un recinto fiscalizado estratégico. En la mayoría de los casos, hay que hacer las preguntas necesarias para asegurar, darle una buena asesoría, consultoría a nuestro cliente. Pero yo creo que esas son las grandes ventajas de por qué México, de los beneficios que nosotros tenemos en materia aduanal y lo que podemos ofrecer a nuestros clientes, Manuel. Excelente. La verdad que una clase magistral corta todo en su punto. Emilio, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo es corto, pero estoy seguro que no va a ser la primera ni la última. Estoy seguro de ello y esperemos que pronto podamos asesorar a nuestros clientes al lado de un buen taco aquí en México. Seguro que sí. Y gracias a ustedes por escuchar este episodio de Café con Crane. Les recordamos que en nuestra página web es.craneww.com puede localizar más información sobre nuestros servicios, así como también puede conectar con nuestros expertos en México y el resto de Latinoamérica. Hasta un próximo episodio de Café con Crane. Muchísimas gracias. 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 Gracias.